En el año 92 rompimos la hegemonía masculina en la Feria de Cali, la primera vez que una mujer hacía la obra de la Feria de Cali y de ahí para adelante pues ya ha seguido las mujeres también participando de manera directa pero antes del 92 no, entonces este año hicimos Moñona porque la obra La Salsa Caleño fue interpretada por mujeres por Son de Azúcar y la obra mía y con una producción muy linda de Willy Salcedo que es caleño que también es otra de mis grandes satisfacciones y ahí uno empieza como a desmenuzar todo lo que ha hecho y ha hecho hartas cosas La canción caleño es suya, es obra suya, es composición de Sandra Milena, fíjense ustedes canción que fue éxito de la Feria de Cali Lleva la piel la canela dulce, pelo en sortijao y su clásico andar, mirada intensa, sonrisa amplia no le teme a nada, él se sabe cuidar Esa es una canción hecha para mis hombres vallecaucanos, mis negros hermosos porque la gran mayoría son negros adoro ese color de piel y en realidad también para cantar a nuestros hombres colombianos que son divinos, son lo mejor que Dios nos ha dado a las mujeres Con la voz de Diana Vargas, que actualmente vive en los Estados Unidos Hermosa mujer y gran cantante Hermosísima, además actriz, ¿no? Cómo no, cómo no Y vive el lado musical, por supuesto, del hijo de Willy Salcedo, de Milton Salcedo De Milton Salcedo, es que es la dinastía Excelente músico Por aquí está toda la dinastía Salcedo, mira, allá está Albertico Salcedo Hay que saludar, Alberto, no me ha faltado Claro, está la dinastía Salcedo, imagina el maestro maravilloso que inmortalizó la cumbia, la pollera colorada Que la pollera colorada tiene su historia Seguro que sí Más allá de la que conocemos Ah, bueno, eso tendré que saber algún día O sabe algo particular que de pronto nuestros amigos cibernautos no sepan Es que la pollera colorada, conociéndola por boca de sus protagonistas Esta era la fanfarria de la orquesta del maestro Salcedo De Pedro De Pedro Salcedo Y cuando faltaba una obra para terminar el onplay Sí Que era en ese entonces Entonces recogieron la fanfarria de la obra Y prácticamente la construyeron en el estudio de grabación Le dieron vida a una canción para que completara la producción Y la pusieron a nombre de dos integrantes de la orquesta Ok, correcto Entonces, ¿y quién iba a imaginar que iba a ser una canción tan emblemática? Me hace usted acordar precisamente de la anécdota de la canción Mi triste problema Canción de la composición del maestro puertorriqueño ya fallecido Catalino Titer Cureda Alonso Cuando le piden a él incluir una canción en el LP de Cheo Feliciano Y él compone Mi triste problema precisamente en 10 minutos ¿Y mira? Precisamente, y no se hablaba del triste problema De que sufriera de una situación amorosa Era la situación sobre las drogas que estaba viviendo en el momento Cheo Feliciano Por eso es que la música no puede ser tomada como un proceso lúdico O sea, la música tiene muchos componentes sociales Temas de emoción, de circunstancias De ese trasbambalinas que viene detrás de una canción Y por eso es tan importante la gran responsabilidad que tiene un autor y un compositor Al hacer una canción Lo que significa, por eso yo desde lo personal no estoy de acuerdo Que se hagan canciones vacías Que se hagan canciones que no tengan mensajes positivos de construir El compositor tiene una gran responsabilidad en 3 minutos en contar una historia Correcto Y en dejar una huella con esos 3 minutos de su obra Exactamente Por último, estamos con una dama, por supuesto, de la música popular Pero también quiero que pondere a esas mujeres que hicieron grande la gloria de la música tropical Por favor, por favor, empezando por nuestra diva Nuestra diva, doña Matilde Díaz Hemos tenido mujeres... ¿Y con Olso? No, por favor, una tolimense hermosa Mi marido es del Tolima Quiero mucho a la gente del Tolima No, si nos ponemos a hablar de alguien que... Mélida Yara Yacuna No, para mí es como la heredera de Matilde Díaz No, qué mujeres tan extraordinarias Uno mira en el folclor a doña Berenice Chávez con la música andina A Totó la Momposina, a todas estas cantahoras Todas nuestras artistas veteranas A nuestras jóvenes No, mira que el tema, si hablamos de mujeres en el ámbito artístico Es un tema que a mí me enamora No solamente porque soy mujer, no soy feminista Creo mucho en el trabajo hombro a hombro del hombre y la mujer Pero sí también de que se empiece a destacar el trabajo de nuestras mujeres Nosotros creamos en la federación un programa que se llama Mujer Arte Precisamente para destacar y empoderar el trabajo de las mujeres Y la importancia que tiene el trabajo mancomunado de hombres y mujeres Por construir un mejor país desde el que hacer Excelente, Sandra Nos quedaríamos aquí horas y horas hablando no solamente de usted No se me pierda, Otomino Como compositora, como cantante Sino de todos estos orgullosos músicos que tenemos en Colombia Para Latinoamérica y el mundo Gracias por estar en estos especiales de OZ Producciones Y gracias a la vida, gracias a Dios por juntarnos de nuevo ¿Tú de dónde eres mi corazón? Yo soy de la Victoria Valle Uy, por favor, no, este es un paisano, yo soy palmirana ¡Qué linda! Bueno, de paisano a paisano De paisano a paisano Tenemos en la Casa del Valle aquí en Bogotá una gran aliada Y un reconocimiento inmenso porque ahí venimos realizando todas las actividades Que la UNOA está haciendo la gran mayoría Las hacemos, hacemos una invitación, no sé si el programa salga antes Para del 28 de noviembre al 1 de diciembre del presente año Para que nos encontremos en la Casa del Valle, calle 34-550 Para celebrar la Semana del Artista Colombiano En donde vamos a tener una semana súper rica en contenidos Ley del Artista Colombiano, instalación de la Mesa de la Música Para el Año de la Música Programa Mujer Arte, informe Porque tenemos un plan de vivienda Tenemos un plan de vivienda o de plan de gestión de vivienda en mi casa Por una vivienda digna para el artista colombiano Nuestra meta son 10.000 viviendas para los artistas colombianos En un programa que se llama Ciudadela Los Artistas En donde entran los artistas y los trabajadores de las disciplinas afines Donde están ustedes los periodistas Están allí, o sea, eso es un programa hermoso que estamos trabajando Estamos articulando con, lo venimos trabajando con el Fondo Nacional del Ahorro Ministerio de Vivienda Y ahora tenemos cita con la señora ministra Y con el doctor Germán Vargas Porque necesitamos que se implemente un programa desde el Estado Que vaya enfocado al desarrollo Algo que se llama condiciones de calidad de vida Que nunca se han fijado en los artistas Y nosotros los que trabajamos en la cultura como un tema específico En un momento en que Colombia está en un momento súper específico Y en donde nosotros somos un proceso sensibilizador De puente de comunicación con la gran sociedad colombiana Entonces estamos trabajando muchas cosas De todo eso estaremos hablando en la Semana del Artista Colombiano Excelente, Sandra Milena Muchas gracias Ya la pueden observar Es una mujer que no solamente canta de maravilla Gran compositora Sino que tiene ese corazón tan grande Tan generoso Para todos sus colegas Y la comunidad en general ¿Me regalas un... para dar un correíto? ¿Cómo no? Claro que sí Para quienes tengan inquietudes Quieran integrarse a la federación Quieran integrarse a todos estos proyectos Artistas y trabajadores de las disciplinas afines A nivel nacional Y enamorados del arte Pueden comunicarse conmigo En el correo electrónico Democracia1A Ese uno es en letras U-N-O-A Arroba gmail.com Estaré respondiéndoles Invitándoles Mejor dicho Me encanta el trabajo en equipo Me encanta la pilera Me encanta que los colombianos Seamos echados para adelante Tenemos que ser proactivos Y seguir construyendo patria A través de lo que hacemos Los artistas y los que trabajamos en la cultura Somos parte fundamental de Colombia Y por este pedacito que corresponde a la 1A Estamos prestos a trabajar en ese equipo Democracia1A Arroba gmail.com Ahí los espero Y bienvenidos todos y todas Gracias Sandra Milena Por estar con nosotros Aquí en los micrófonos Y en la pantalla Para todos los cibernautas De OZ Producciones Gracias mi amor Muy amable Un abrazo para todos ustedes Seguimos con nuestros artistas Aquí en el canal De OZ Producciones Con gusto y cariño O Tony El Zapata Murillo Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!